Y nos vamos a Ciudad de Guatemala, vamos a analizar lo que ocurrió. Nos acompaña Ana María Méndez Dardón, ella es la directora para Centroamérica de UOLA, la oficina de Washington para América Latina, un centro de estudios y defensa de los derechos humanos. Muchas gracias Ana María por acompañarnos. Primero, reacción a lo que se vivió, esta accidentada transición que fue posible en gran medida por la presión pública y la presión de mandatarios y cancilleres que se encontraban en Ciudad de Guatemala. Pues bueno, muchas gracias y un gran gusto estar con ustedes Juan Carlos. En primer lugar, no sorprende porque en los últimos siete meses el Ministerio Público liderado por Consuelo Porras se ha dedicado a obstaculizar el camino de Bernardo Arevalo hacia la toma de posesión. Han sido siete años de una serie de intentos que han buscado de alguna manera afectar la voluntad popular y buscaban evitar la toma de posesión de Bernardo Arevalo porque Bernardo Arevalo, el presidente electo Arevalo, es alguien que de alguna manera amenaza toda esta historia de privilegios, intereses y impunidad de muchos actores y fuerzas oscuras dentro de Guatemala. Ahora, llega Arevalo, llega Herrera, ya asumió la presidencia, la vicepresidencia, ¿termina la crisis? ¿Se acaban los procesos que habían comenzado desde la Fiscalía? No, la Fiscalía tiene varios procesos abiertos en contra del movimiento Semilla. Justamente el caos que se da anoche en el Congreso saliente es porque un juez utilizando una ley contra el crimen organizado, es decir, que no tiene competencia en materia electoral, emitió una resolución que obliga a suspender provisionalmente la personería jurídica de Semilla. Sin embargo, el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que es la única autoridad competente, ya estableció que el partido político Movimiento Semilla se encuentra vigente. Es decir, hay una especie de laguna legal porque esto no tiene un precedente en la historia guatemalteca, pero la autoridad competente constitucional es el Tribunal Supremo Electoral por medio del Registro de Ciudadanos, quienes ya en reiteradas ocasiones han manifestado que el partido sigue vigente. Sorprende, pero cuando uno reconoce Estados Unidos, estuvo en una situación similar en 2021. Donald Trump y sus aliados intentaron quedarse en el poder. Antes Estados Unidos era el que dictaba mensaje a la región, ahora es ejemplo de este tipo de comportamiento. ¿Qué anticipas viene ahora en esta transición de poder y los retos que ven para Bernardo Arevalo al frente del gobierno de Guatemala? Sí, antes, ahora que mencionas la administración de Trump, creo que vale la pena hacer un énfasis en que el gobierno de los Estados Unidos y también el Senado y el Congreso jugaron un rol muy importante en la defensa de la democracia en Guatemala, especialmente porque al recibir todas estas amenazas, creo que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus distintas herramientas diplomáticas como las sanciones, pues de alguna manera apoyaron al pueblo de Guatemala para evitar que se rompiera el orden constitucional y garantizar la toma de posesión de Bernardo Arevalo. Bernardo Arevalo está recibiendo un país prácticamente quebrado, un país con un serio deterioro democrático, especialmente con un cierre del espacio cívico nunca antes visto en los últimos años. Recibe un país con serios problemas económicos, sociales y principalmente un país prácticamente cooptado por la corrupción y redes ilícitas. Creo que el mismo en su discurso ayer expresó que uno de los retos enormes va a ser el crimen organizado de narcotráfico, recordemos que al igual que Honduras y México, la presencia de carteles de narcotráfico son muy grandes y el control territorial que tienen a nivel local también es muy fuerte, así que ese es uno de los retos principales. El segundo creo que es la misma fiscalía, en la medida que Consuelo Porras, que fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos como actora, entre comillas, literal antidemocrática y corrupta según el Departamento de Estado, los ataques van a continuar. El nuevo fiscal cambia en el 2026 y hay un tema legal de la potestad de Bernardo Arevalo para poder remover a la fiscal general o no, pero mientras ella siga en el poder, los ataques van a seguir no solo contra Bernardo Arevalo, sino también a los diputados y otros miembros del movimiento SEMIA, así como a líderes sociales y defensores de derechos humanos como lo ha hecho estos últimos dos años. La situación que se ve en Guatemala de una fiscal enfrentada ahora al nuevo presidente no es única de Guatemala, lo vemos en otros países de la región en donde un fiscal anda por su lado y el presidente tiene una agenda diferente. Muchas gracias. Gracias el análisis que recibimos desde Ciudad de Guatemala. Ana María Méndez Dardón de WOLA, la Oficina de Washington para América Latina. Muchas gracias por estar en directo USA. Gracias Juan Carlos. Gracias.